Noticiero Ciudadano Miles de ciudadanos de todo el país respaldaron la victoria de Lenin Moreno y Jorge Glass con una masiva concentración. Ministerio de Salud Pública despliega brigadas médicas para la atención en salud preventiva en las comunidades de difícil acceso. El Ministerio del Ambiente oficializó la implementación del programa de reducción de incendios forestales. Y en lo internacional descubren momias y figuras funerarias en antigua tumba egipcia. Amigos, amigas televidentes, muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen a esta hora en la primera emisión de su Noticiero Ciudadano de este 24 de abril. Bienvenidos y bienvenidas. Empezamos. Miles de ciudadanos de todo el país respaldaron la victoria de Lenin Moreno y Jorge Glass. Lo hicieron en una masiva concentración en Quito. Los líderes de la Revolución Ciudadana destacaron que este es el triunfo del pueblo. Diez años después, el proceso político que ha liderado el país celebró una vez más el triunfo de la democracia, con el apoyo masivo y decidido de la mayoría del pueblo ecuatoriano. También estamos aquí, compañeros, para decirle a la oligarquía, decirle al aso, decirle al imperialismo, que en Ecuador no vamos a permitir más que se ataque, que se agrega al pueblo ecuatoriano. Aquí se respeta. Pese a todo el aparataje de la derecha y sus medios de comunicación, la victoria popular y la Revolución Ciudadana reeditaron un capítulo más de apoyo ciudadano en las urnas. Esta vez a Lenin Moreno y a Jorge Glass, presidente y vicepresidente electos. El triunfo que significa la continuidad de un proceso político que con el presidente Rafael Correa a la cabeza ha transformado durante diez años el Ecuador y que a no dudarlo, con Lenin Moreno a la cabeza, lo seguirá transformando en los próximos años. Estamos de fiesta por la paz y por la democracia. Estamos de fiesta porque triunfó la Revolución Ciudadana. Estamos de fiesta porque tenemos nuevo presidente, Lenin Moreno. Y compañeros, hoy más que nunca, la necesidad de la unidad. La unidad para enfrentar las actitudes demenciales de la derecha y de la oligarquía. La unidad para seguir profundizando este proceso de Revolución Ciudadana. La unidad para que el socialismo del buen vivir sea el sistema imperante de nuestra patria. Para consolidar la voz de la democracia, miles de ciudadanos se reunieron el sábado en la tribuna de los ciris en Quito y repletaron el simbólico lugar donde nació el proceso de transformación, que continuará por cuatro años más. Hoy día Lenin Moreno demostró que la unidad vuelve más que el odio. Hoy día Lenin Moreno cambió a esa gente que pregona la incertidumbre y el odio por la esperanza. Doce victorias consecutivas en las urnas y la transformación evidente del Ecuador motivaron a miles de ecuatorianos provenientes de toda la nación para reunirse no solo para celebrar la democracia, sino para decirle gracias al presidente y líder de este proceso, Rafael Correa, quien entregará el mando el próximo 24 de mayo. Hoy también estamos orgullosos de lo que hemos logrado juntos en esta indudablemente década ganada. Solo lo pueden negar aquellos evasores que pagaban mil dólares al inicio del siglo y hoy nos tienen que pagar cinco millones en impuestos. Solo ellos pueden negar la década ganada indiscutible. No podrán tapar el sol con un dedo. Ecuador es referencia, no solo latinoamericana, sino mundial. Y eso lo hemos logrado juntos, compañeros. Hemos duplicado el tamaño de la economía. Pese a dos años extremamente difíciles, tenemos mayor tasa de crecimiento que el promedio de la región. Pasamos de ser un país de renta baja, renta media, de desarrollo humano medio a desarrollo humano alto. Pasamos a ser el país que mejor y el único tal vez aprovechó el boom petrolero. Lo dicen estudios internacionales. Pasamos a ser un país con soberanía energética, con mayor competitividad sistémica. En lo económico había una revolución, pero ni qué hablar de lo social. Dos millones de hermanos salieron de la pobreza con la revolución ciudadana. Parece que eso es lo que les duele a algunos ricos. Pasamos de ser de los países más inequitativos de la región a de los tres países, uno de los tres países más equitativos. Eso es lo que les duele a nuestra oligarquía. Pareciera ser, al menos, hoy la salud, la educación son derechos, no son limonas, no son mercancías. Hoy tienen el techo digno, centenas de miles de ecuatorianos saben que en la patria nueva nadie está solo, compañeros. Las recientes elecciones del 2 de abril son las de mayor participación de la historia y ha sido un proceso transparente, explicó el presidente de la República, Rafael Correa, quien analizó el momento actual de la historia política del Ecuador tras ratificarse el triunfo del binomio de la Revolución Ciudadana. Y también hemos tenido una década ganada en lo político, en la institucionalidad del Estado, en la solidez de nuestra democracia. Eso es lo que nos han querido robar los malos perdedores en las últimas semanas. La democracia solo sirve cuando ellos ganan, cuando no ganan es fraude, vayan con sus engremientos a sus bancos, a su Miami, a su barrio de lujo, no, no vengan con esos cuentos a la patria nueva. Creen que somos amnésicos. Recuerden que antes de la década ganada, en 10 años hubo 7 presidentes, y depende cómo los cuenten, porque con triunviratos de pocas horas, con vicepresidentas de un día, esa cantidad de presidentes pueden llegar a 11. Recuerden las pugnas del poder, recuerden el reparto impúdico de las instituciones del Estado. Hemos logrado también en lo político, en lo democrático, en la institucionalidad, una década ganada, una verdadera revolución, y no vamos a permitir que un puñado de engreídos, malos perdedores, nos quieran robar los logrados, compatriotas. Ante miles de simpatizantes congregados al norte de Quito, el presidente de la República, electo Lenín Moreno, agradeció el apoyo brindado por los ciudadanos en las urnas. Muchas gracias por darme la oportunidad de servirlos, por darme la oportunidad la oportunidad de poner durante estos cuatro años más todo el contingente, todo el cariño para seguir sacando adelante a este Ecuador. gracias Rafael por dejar el camino trazado, gracias a todas las organizaciones políticas, sociales que estuvieron junto a nosotros desde el primer momento, en la primera vuelta, y aquellas, aquellas que conscientemente se sumaron en la segunda vuelta. gracias a todos ellos. El vicepresidente en funciones y electo para un nuevo periodo, Jorge Glass, destacó que el trabajo en beneficio de todos los ecuatorianos continuará por cuatro años más. Ahora vamos por la construcción de casa para todos, vamos por la gran venga agropecuaria, vamos a producir más, seguiremos transitando hacia el cambio de la matriz productiva, la industrialización, la agroindustria, la economía del conocimiento, es un camino que no se interrumpe, es un camino que va a generar nueva riqueza. Con este evento se ratifica que la democracia vibrante ha caracterizado esta revolución por encima de quienes hablan de un supuesto país dividido y lo hacen solo cuando perdió una vez más la oligarquía. Víctor Fernando Bravo, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una pausa, enseguida volvemos para contarles sobre el programa forestal que se implementará en la Amazonía. Ya regresamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Ahora les contamos que el Ministerio de Salud Pública despliega brigadas médicas para la atención en salud preventiva en las comunidades dispersas y de difícil acceso de la Amazonía. En el Cantón Gualaquiz, al sur de Morona, Santiago, luego de media hora de camino por vía carrozable, media hora por vía fluvial en el río Zamora y 20 minutos de caminata, se encuentra la comunidad San José de Piuntz con una población de 200 habitantes. Hasta este sector llegó la brigada médica y odontológica del distrito 14D04, conformada por médicos generales y odontólogos, con el objetivo de prevenir enfermedades a través del diagnóstico oportuno del paciente y la entrega de medicina gratuita. Coordinamos con el paciente, tenemos la disponibilidad en el subcentro para los pacientes de coordinarles lo que es del taxi y poderles sacar el turno. Asimismo, les mandamos avisar y disponemos qué día van a salir y el transporte les va a estar esperando para llevarlos hasta el hospital y poderlos retornar hacia las comunidades. Niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad son el grupo de atención prioritaria para este tipo de brigadas. Siempre hemos estado coordinando con el ministerio para hacer la atención médica, especialmente nosotros tenemos subsechos de salud en la comunidad de San José, en la proveeduría. De ahí nosotros hemos estado coordinados con los médicos, todos los alumnos, padres de familia, mujeres embarazadas son atendidos al lugar. De igual forma, a través de este tipo de brigadas, más de 6 mil adolescentes y niños en edad escolar de los cantones Gualaquiza y San Juan Bosco reciben atención odontológica de parte del equipo de estomatólogos del distrito. En total, el equipo de estomatólogos del Ministerio de Salud Pública visita 76 escuelas de los dos cantones sureños de Morona, Santiago. Trata de realizar lo que es prevención y lo que es morbilidad. Dentro de la prevención se realiza lo que es aplicación de sellantes, profilaxis, charlas de tipo educacional y en cuanto a morbilidad estamos capacitados para todo lo que son restauraciones de tipo, restauraciones en las piezas temporales y permanentes y los pacientes que los requieren y exodoncias también. La ejecución de brigadas de salud permite llegar a zonas remotas y de difícil acceso. El gobierno nacional a través del Ministerio de Salud invirtió más de 180 millones de dólares para este sector en Morona, Santiago durante los últimos 10 años. La inversión en salud es importante para alcanzar el desarrollo inclusivo. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. El Ministerio del Ambiente oficializó la implementación del programa de reducción de incendios forestales en la Amazonía. Ecuador implementa un programa trascendental para la reducción de incendios forestales y para la implementación de alternativas al uso del fuego. Este proyecto llamado Amazonía Sin Fuego Paz se ha desarrollado durante 5 años en Latinoamérica a través del soporte técnico de la cooperación italiana y brasileña y el Banco de Desarrollo para América Latina CAF. Según datos oficiales, Amazonía Sin Fuego disminuyó el 94% de los incendios forestales en las zonas intervenidas de Brasil. En el caso específico de Bolivia, el programa ha actuado para la reducción del 96% de los incendios forestales en áreas donde fueron intervenidos por el programa. El objetivo principal de este proyecto será reducir los incendios forestales en la sierra, costa y cuenca amazónica del Ecuador. Su primera fase se desarrollará durante el periodo 2017-2019. Nosotros, por la importancia y los éxitos que ha tenido este programa en esos países, lo trajimos para el Ecuador, lo trajo el Ministerio del Ambiente en coordinación con diferentes agencias de cooperación, la italiana, la brasileña y la CAF, porque una de las principales causas de la pérdida de bosques en nuestro país son los incendios forestales. La ejecución del programa se basa en seis ejes, de los cuales se puede destacar la creación y fortalecimiento de brigadas comunitarias, la implementación de estrategias de educación, alerta temprana y focos de calor. Este es un hito más del gobierno nacional en busca de la gestión sostenible de los bosques, ya hemos disminuido las causas de la deforestación, tenemos muy buenos resultados, pero va más allá. Ahora, el tema de los incendios forestales tiene que abordárselo de una temática integral. Hemos hecho un análisis y hemos definido ciertas provincias donde ha habido focos de deforestación y ha habido también incendios forestales de gran magnitud, como son las provincias de Chimborazo, Inbabura, Pichincha, Loja, El Oro, Manaví, Guayas. Su ejecución es un hito más del gobierno nacional en temas ambientales, pues a través de las políticas de conservación, más del 34% de la superficie territorial está protegida. Con este programa, básicamente lo que se busca es hacer conocer a la gente qué alternativas se tienen con relación a un manejo más sostenible de la tierra y que le permita generar recursos. En este contexto, Amazonía Sin Fuego busca la participación de varios actores de la sociedad, como la academia. Este es el caso de la Universidad Técnica Particular de Loja. Especialmente desde el enfoque de la iniciativa que estamos desarrollando nosotros en UTPL que se llama Smart Land, que enfoque a generar datos sobre el territorio, trabajar con los gobiernos locales y con las comunidades para que en función de esos datos se puedan tomar decisiones inteligentes o adecuadas para la gestión del territorio. Con los resultados que se obtenga con la implementación del programa, se busca que el Gobierno Nacional considere a este proyecto como un referente en la prevención y control de incendios forestales en el Ecuador. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Y un total de 190 tortugas gigantes criadas en cautiverio en las Islas Galápagos fueron liberadas como culminación de un proceso de repoblación de esta especie. La Isla Santa Fe de la provincia de Galápagos fue el lugar escogido por las autoridades del Parque Nacional para la liberación de 190 tortugas gigantes criadas en cautiverio, esto como parte de la iniciativa para la restauración de las tortugas gigantes. Los ejemplares son de la especie Chelonoidis odendis de la isla española y tienen entre 4 y 5 años de edad. Se mantenían desde su nacimiento en el centro de crianza de la Isla Santa Cruz. Luego de una caminata de aproximadamente dos horas, el equipo conformado por 26 personas entre guardaparques de la dirección del Parque Nacional Galápagos, científicos de Galápagos Conservancy y voluntarios llegó hasta la parte central de la isla ubicada a 5 kilómetros desde la orilla. Ya en el sitio los quelonios se familiarizaron rápidamente con su entorno, buscaron refugio bajo la sombra de la vegetación y empezaron a alimentarse. Según autoridades del parque, en poco tiempo las tortugas cumplirán un rol importante en la naturaleza, pues al ser los herbívoros más grandes de la zona, modelarán el ecosistema de la isla en la que habitan. Datos del Ministerio del Ambiente señalan que en el archipiélago habitan 11 especies de tortugas. Todas son propias de las islas y constan en la lista roja de especies amenazadas. Se estima que la región insular es el hogar de cerca de 45.000 tortugas. Las islas encantadas como se conoce a Galápagos son reconocidas por su flora y fauna únicas en el mundo. Son parte del Patrimonio Natural de la Humanidad desde 1979 y sirvieron de laboratorio al naturista inglés Charles Darwin para desarrollar la teoría de la evolución de las especies. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El domingo 4 de junio se realizará la carrera inclusiva y solidaria Quito Últimas Noticias 5K. Las inscripciones ya se encuentran abiertas para quienes desean participar en esta jornada deportiva. Mil atletas con discapacidad participarán por quinto año consecutivo en la carrera inclusiva y solidaria Quito Últimas Noticias 5K cuyo lema será Yo corro por la inclusión. La jornada atlética se realizará el domingo 4 de junio a partir de las 7 horas con 30 minutos de la mañana. El punto de partida será la calle Wilson y 6 de diciembre y culminará en el Estadio Olímpico Atahualpa. La carrera cuenta con 7 categorías que son personas con discapacidad auditiva personas con discapacidad intelectual personas con discapacidad visual personas con discapacidad con acompañante personas con prótesis en miembros inferiores silla de ruedas de competencia y silla de ruedas de calle. Quienes deseen participar deben inscribirse en las oficinas del Conadis en Quito en la avenida 10 de agosto N37-193 entre Villalengua y Carondelet también en las oficinas de Grupo El Comercio de Guayaquil Cuenca y Ambato además lo pueden hacer a través del portal web www.quito ultimasnoticias15k.es Los competidores de provincia deben comunicarse a los teléfonos 227-0471 extensión 101 y al número 245-6088 extensión 1 La entrega de los kits deportivos se realizará el viernes 2 y sábado 3 de junio en el Centro de Convenciones Bicentenario de 8 de la mañana a 7 de la noche y de 9 de la mañana a 6 de la tarde respectivamente. Los atletas deberán presentar su registro de inscripción para la entrega de los kits Carolina Díaz Noticiero Ciudadano Bajo el liderazgo de Ecuador los principales países productores de cacao del mundo se reunirán en África para analizar la situación de los precios internacionales de este producto Los principales países productores de cacao del mundo se reunirán en África el próximo 24 de abril con el propósito de encontrar la mejor estrategia para mejorar los precios de este producto Este encuentro de escala mundial está liderado por Ecuador a través del presidente de la Organización Internacional del Cacao Luis Valverde en conjunto con el ministro de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca Javier Ponce Haber sido electo no es otra cosa que reconocer la importancia del país como el principal exportador de cacao fino del mundo Según información del Magab actualmente hay una sobreproducción de cacao de al menos un millón de toneladas lo que sumado a la reducción del consumo de chocolate en países como los Estados Unidos ha motivado la contracción del precio de este producto Durante la reunión una comisión estará encargada de visitar países como China Japón Corea e India con el fin de ingresarlos a la organización y promover el consumo de chocolate Reconocer el trabajo que viene haciendo el gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura de la mano con los productores de la mano con la industria de la mano con la empresa privada para cada vez más producir más cacao mejor cacao con trazabilidad y sobre todo de manera sustentable Ecuador pasó del séptimo al cuarto lugar entre los principales exportadores de cacao del mundo además es el primero en exportar cacao fino de aroma de esta actividad dependen alrededor de 100 mil familias en el país Caterine Morejón Noticiero Ciudadano Con esto hacemos una nueva pausa enseguida volvemos con las noticias del mundo ya regresamos gracias por continuar en nuestra sintonía ahora los invitamos a conocer lo que pasa en el mundo en el siguiente resumen internacional Egipto aún tiene tesoros por revelar un grupo de arqueólogos descubrió ocho momias en una tumba de la época de los faraones situada cerca de la ciudad de Luxor en el Alto Egipto con casi 3.500 años de antigüedad fue una sorpresa descubrir tantos elementos adentro utensilios de arcilla con el nombre y título del dueño de la tumba su nombre era Usherjad y pertenecía a la decimoctava dinastía Usherjad fue un magistrado que ostentó el título de juez de la ciudad y vivió con la dinastía reinante entre 1550 y 1295 antes de Cristo la tumba después fue reutilizada para albergar otras momias de la vigésimo primera dinastía durante una época conocida como la de los saqueadores de tumbas la tumba tiene una habitación secreta que data de la vigésimo primera y vigésimo segunda dinastía en la habitación descubrimos varios sarcófagos más de seis sarcófagos al final desafortunadamente habían sido destruidos pero no se habían movido de su lugar original entre los hallazgos también se reportaron grabados en los techos y a lo largo de la habitación esqueletos pinturas y cerca de un millar de pequeñas estatuas funerarias llamadas Sushebti el ministerio de antigüedades destacó la importancia del descubrimiento y aseguró que aún no está terminado en francia existen entre 2150 y 4100 casos de malformaciones congénitas graves causados por el antiepiléptico de pachine cuya comercialización en francia comenzó en 1967 un estudio un estudio de la agencia francesa del medicamento publicado el jueves confirmó que su principio activo el ácido valproico tiene carácter teratogénico o causante de malformaciones las madres de los recién nacidos afectados recibieron el medicamento para tratar crisis de epilepsia o trastornos bipolares durante el embarazo en este enorme escándalo de salud pública los laboratorios sanofi deben tomar responsabilidad especialmente hacia las víctimas las víctimas están enfermas por su producto y la gente debe recibir atención y compensación los investigadores estudiaron 226 malformaciones congénitas entre ellas anomalías del sistema nervioso como la espina bífida o ausencia del cierre de la columna vertebral que causa fallecimientos y parálisis así como trastornos cardiovasculares o de los órganos genitales desde 2015 el ácido valproico solo se puede prescribir a las mujeres embarazadas o en edad de procrear en caso de fracaso de los demás tratamientos disponibles el río canadiense Slims se secó brutalmente en solo cuatro días en mayo de 2016 científicos de la universidad de Washington aseguran que el fenómeno es por la reducción del glaciar casca-wulch debido al calentamiento global el río Slims fluía precisamente desde ese glaciar y desembocaba cerca de la frontera con Alaska las aguas descongeladas se desviaron al río casca-wulch que llega hasta el lago alsec cuyo nivel ha aumentado entre 60 y 70 veces el fenómeno conocido como piratería fluvial se presenta cuando el cauce de un río se mueve a otro cuerpo acuífero según el estudio publicado en la revista Nature Geoscience las cuencas hidrográficas de los ríos Slims y Casca-wulch se irán adaptando dependiendo de la cantidad de agua descongelada la basura espacial es un asunto global la agencia espacial europea ha alertado de la necesidad de mantener las órbitas limpias para los satélites operacionales y para misiones futuras esta es una de las conclusiones expuestas en su séptima conferencia celebrada en la localidad alemana de Darmstadt sobre basura espacial un desafío que no deja de aumentar y que supone un gran peligro para los satélites La velocidad media del impacto de un satélite es de 40.000 kilómetros por hora a esa velocidad objetos de pequeñísimo tamaño pueden causar daños enormes esos desechos espaciales suponen un peligro para nuestra infraestructura en el espacio La basura espacial se encuentra en órbitas terrestres bajas a hasta unos 2.000 kilómetros sobre la Tierra y en órbitas geoestacionarias a unos 36.000 kilómetros por encima del Ecuador En el espacio existen 166 millones de partículas de basura de un milímetro y 750.000 de un centímetro Una colisión con objetos mayores de 10 centímetros puede ocasionar desintegraciones catastróficas Amigos, amigas televidentes de esta manera llegamos a la parte final de la primera emisión de su noticiero ciudadano Que tengan un excelente inicio de semana Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!